Anillo de la oreja hace rato que se ha dado de baja y se ha alargado y a ver si empezando el partido, por favor, qué alivio, parece que se para. Bueno, pues a punto para lanzar el balón al aire García Ortiz. Primer ataque para Unicaja, un hombre de la... perdón, es la costumbre. Para Nacho Rodríguez que juega en el Eto'o se va a decir un hombre de la casa, un hombre que desarrolló su carrera en Málaga. Ha recuperado Unicaja, Berni. Y la primera canasta, Machacofran Vázquez. Un jugador que ha recuperado para este partido Unicaja. Jugador que ha tenido problemas en un tobillo, de hecho lo lleva vendado el tobillo de derecho. No jugó el partido de Euroliga contra Portes, pero ya está en condiciones. El primer intento de canasta de Tosa que no se convierte Garbajosa en el rebote. Falló Larry Lewis, Berni Rodríguez. Balón para Fran Vázquez, Lucio Angulo cerrándole el paso. Tratan de repetir el movimiento, golpeó en el pie de Larry Lewis. 24 segundos más de posesión para Unicaja. Fran Vázquez con Carlos Cabezas. Se enganchan ahí Nacho Rodríguez y Fran Vázquez. Garbajosa. Garbajosa que saca atrás para Richa Shea, uno de los mejores lanzadores de tres de la competición. Garbajosa, el tiempo se está acabando. El tapón de Junien. Y el balón recuperado por el equipo del Etosa. Que sigue sin conseguir anotar. Vamos a ver ese lanzamiento de Quincy Lewis. El rebote para Garbajosa buscando la salida en contraataque de cabezas. La pie de Richa Shea. Partido que ha empezado con un ritmo trepidante. Se le va el balón al francés. Jugará el Etosa. Aquí ganó el año pasado el Etosa en la última jornada. El partido que le salvó y que le permitió seguir en la Liga ACB una temporada más. Ganó 83-87. Era recordado por los jugadores del equipo de Alicante. Como un escenario mágico para ellos. Falta personal de Fran Vázquez. Es la primera falta personal del partido. Sacará por la línea de fondo Quincy Lewis. Balón para Junien. Ante la presencia de Vázquez. El rebote para Garbajosa. Sigue sin estrenarse el equipo de Alicante. Que ha lanzado ya cuatro veces a canasta. Y no ha conseguido encestar ninguna. Garbajosa barrió. Uno de los Lewis. El balón para Angulo. La penetración de Angulo. Saca atrás para Larry Lewis. Se levanta una mano. Y ahora sí. Primera canasta de Letosa. Que a pesar de haber estado casi dos minutos y medio sin anotar. Ha visto como nos ha ido más allá del 2 a 0. El equipo de Málaga. Cabezas con Berni. Hay falta personal. Apuró la jugada por la línea de fondo. Y Oriol Junien que suma la primera falta personal de Letosa. Cabezas con Vázquez. Marca jugada. Berni con Rizaché. Se toma su tiempo el equipo de Málaga para construir este ataque. Trata de dividir por la zona. Berni saca para Garbajosa. Triple. Primer triple del partido. Tres de ventaja para Unicaja en este arranque. Con mucha velocidad. Con mucho dinamismo. Pero con pocos puntos. El triple. Se lo acaba de devolver. Quincy Lewis. Empató a 5. Quincy Lewis que tiene un promedio de 18 puntos por partido. Y caen 2-3 triples en cada encuentro. Berni. Triple de Berni Rodríguez. Bueno, pues abrió la veda. Todo el mundo lanzando triples. Berni es el mejor lanzador de dos puntos del campeonato. Tiene un 80%. Pero ahora notó de tres. Se coló Nacho Rodríguez. El balón se salió de dentro. Garbajosa en el contraataque con Rizaché. Al otro lado, Carlos Cabezas. Buena la jugada de Carlos Cabezas. Abre un poquito de hueco el equipo de casa. Cuatro puntos de ventaja. 9-5. Balón para Lucio Angulo. La pide Luis. Ya dentro. Quincy Lewis. Llevamos ya cuatro minutos de esta primera parte, de este primer cuarto. Fran Vázquez con Rizaché. Se coloca Arbajosa. El balón que no entra. Lo ha tocado Junién. Lo ha tocado Junién. Jugará una caja. Sacará por la línea de fondo Carlos Cabezas. Todavía no hay movimiento en ninguno de los banquillos. Siguen los mismos protagonistas que han empezado el partido. Dos equipos que suelen disfrutar encuentros muy igualados. La penetración de Berni. El palmeo de Fran Vázquez. Balón para Etosa. Se han enfrentado en siete ocasiones anteriores. Cuatro victorias de unicaja. Tres de la Etosa. Pero los últimos cuatro partidos se han resuelto con diferencias no mayores a los cuatro puntos. Es decir, siempre finales muy igualados. Oriol Junién. Insiste Junién. El gancho y la canasta. Para poner un nuevo empate ahora nueve. Y frenar la mini escapada que había protagonizado Unicaja. Cabezas. Encontró pasillo. Cuatro puntos para Cabezas. Uno también de los mejores lanzadores de triples del campeonato. Está casi en un 49%. El cuarto mejor en el promedio de triples. Hay algunos de los jugadores que tienen mejores números esta temporada. Al término de la primera vuelta en acción en este partido. Junién. Le ha cerrado todas las posibilidades Fran Vázquez. Garbajosa en el rebote. Rizashe. Balón para Vázquez. Este se ayuda en Berni Rodríguez. Garbajosa le concede en el tiro. Triple. Segundo triple de Jorge Garbajosa. Un jugador al que no se le puede dejar solo en esa distancia. Porque no solo prueba sino que anota. Lucia Angulo. El triple que no entra. La máxima diferencia. Cinco para Unicaja. Cabezas. Fuerza mucho la jugada. Palmeo de Fran Vázquez. Palmeo de Fran Vázquez. Y ahora sí que estamos ante la primera escapada del partido. 16-9. Todavía Trifón Poc. De pie. Serio. Ahora se agacha en el... Lo ven al fondo de la imagen. Delante de su banquillo. Todavía no ha pedido tiempo muerto. Observa la situación. Se hace un lío Nacho Rodríguez. Salida en contraataque. Ahora sí que ya Poc quiere parar el partido. Canasta de Berni Rodríguez. Aro pasado. 18-9. Dobla Unicaja. Dos Alicante. Trifón Poc pide tiempo muerto. Vuelven los jugadores a la pista. 18-9. Tres minutos y seis segundos para acabar el primer cuarto. Y vemos la repetición de la gran canasta que había conseguido Berni Rodríguez. Y esta culminación. Ahí lo tienen. De ese contraataque. En las muchas flores que Trifón Poc ha lanzado a Unicaja antes del partido. También decía que es el equipo más desequilibrante en el juego exterior. El primer cambio vemos que con el número cuatro está Berni Hernández en el equipo de Alicante. También ha entrado Iñaki de Miguel que acaba de conseguir su primera canasta. Ahí tenemos a Poc. Sus cambios le han dado resultado. Como ha doblado el balón Luis de Miguel que anota la canasta y que además carga con la segunda falta personal a Vázquez. El único jugador del equipo de Unicaja que tiene faltas. ¡Oh! ¡Tremendo! ¡Tremendo! ¡Espectacular el mate de Stefan Rizashe! ¡Espectacular a una mano como ha volado! 20-11, nueve arriba de nuevo. Angulo. Ahí se ha hecho un lío, pero van a indicar falta personal. Precisamente de Rizashe. ¡Observen, observen! ¡Espectacular! ¡Qué mate acaba de conseguir Stefan Rizashe! Se sienta Fran Vázquez y entra en acción el número 45, Rooks. Este es un jugador con un contrato temporal que va a concluir a final de mes. Shin Rooks vino para paliar las muchas lesiones, especialmente la de Tabak. Angulo que no puede levantar el balón. Se pierde por la línea de fondo y jugará Unicaja. Shin Rooks, cuando acabe a final de mes su contrato, abandonará el equipo de Málaga porque ya está Tabak preparado. De momento solo va a jugar en Europa, todavía le falta para recuperarse al Croata. Pero ya está casi en condiciones. El lanzamiento y la canasta de Rooks. 22-11. Sigue creciendo la ventaja de Unicaja que sigue doblando a Etosa Alicante. Quincy Lewis. Buena jugada de Lewis. No hay canasta, falta personal de Bernie Rodríguez. Primera. Hay tiros libres para Quincy Lewis. El primero ya está adentro. Lleva 6 puntos en este partido. Tiene un promedio, como decíamos, de 18 puntos por partido. Juega unos 33 minutos. Uno de los jugadores que más intervienen en los partidos. Los jugadores del Etosa. Bernie con Garbajosa aprieta un poquito más en defensa del equipo de Alicante. Cabeza. Triple de Carlos Cabezas. El cuarto en el porcentaje de triples de la temporada y la ventaja sube a 13. Angulo que no anota, falta personal para parar el contraataque de Bernie Hernández. Desmelenado el equipo de Málaga. Etosa que intenta parar como puede. El aluvión que se le viene encima. Un minuto y ocho segundos para el final del primer cuarto. Con una extraordinaria productividad por parte del equipo de Málaga. Que ya tiene 25 puntos y todavía queda más de un minuto por jugar. Cabezas. Rizashe. No estaba demasiado bien colocado. El lanzamiento ha sido muy rápido. Pero Ruz ha conseguido que vuelva a controlar el equipo de Unicaja. Marca jugada Cabezas. Estamos ya en el último minuto de este cuarto. El lanzamiento de Bernie. Triple. Lleva Unicaja. Cuatro de cinco en triples. La ventaja llega a 16. 28-12. Rompe el partido el equipo de Málaga. Vamos a ver cuál es la reacción del equipo revelación de la temporada. Etosa-Alicante. Uno de los pocos que han estado como líderes al frente de la clasificación. No hay canasta. De Miguel. Falta personal de Ruz. La primera. Quedan nueve segundos. Hay un tiempo muerto. Habrá tiros libres para De Miguel. Y hemos asistido a un primer cuarto. Que podíamos decir relativamente sorprendente. Por la mejoría que sigue demostrando en su juego Unicaja. Ahí tienen como ha empezado machacando a Fran Vázquez. Y porque Etosa no está hoy hasta el momento. Al nivel de esa gran primera vuelta que ha protagonizado. Pero ya decimos que está un poco en bache. Que ha perdido tres de los cuatro últimos que ha jugado. No sabemos si habrá caído en esa teoría que hay. Y que tienen algunos equipos modestos. Un gran arranque. Meterse en la copa. Sumar ya victorias suficientes para no tener problemas de descenso. Y ahí ya mentalmente empiezan a aflojar. Esperemos que no sea así. Que no sea el caso de Etosa. Pero tres derrotas en los cuatro últimos partidos. 28-12 hoy aquí en el primer cuarto. Tendremos a De Miguel en la línea de tiros libres. No está al 100% de la operación que sufrió en la mano. Todavía luce ahí un protector en la mano izquierda. Uno de los jugadores que más balones recupera en la temporada. Vemos algunas de las acciones. Y esta especialmente. Ese mate a una mano. De Stefan Risasche. Últimos segundos del primer cuarto. Espléndido la imagen que nos ofrece. Con más de 10.000 espectadores. El pabellón Martín Carpena aquí en Málaga. De Miguel que se queda corto en el primero. El segundo lo anota. Y nueve segundos para Unicaja para cerrar este primer cuarto. Ha entrado en juego por primera vez Bremer. Ahí lo tienen. El eléctrico Bremer. Bernie. Pasos. Le quiso dar ritmo a esa última jugada. Bremer. Pero quien va a tener ahora dos segundos. Muy, muy arriesgado eso que ha intentado ahí Quincy Luis. Perdió parte del tiempo en el dribbling. No anotó. Final del primer cuarto. 28-13. Unicaja está 15 arriba. Valladolid. El tau está con 14. Ayer ganó al rico Manresa. Etosa vendría con 13 de momento. El Barcelona está con 12. Estaba ganando al término del tercer cuarto. Esto en Granada por cuatro puntos. Ya ven la devoción. Debe dar buena suerte. El Gran Canaria está con 12. Ha ganado esta mañana 60-50. Lunelco, Tenerife. El Pamesa está con 12. Ha ganado esta mañana 104-106 en la pista de DECO Estudiantes. Que vendría después con 10 y con 9. Está Unicaja. Falta de lo que haga hoy. Vaya partido esta mañana en Madrid. 104-106 a victoria del Pamesa. Lanza Garbajosa. El triple que no entra. El rebote. Que acaba en las manos de Luis. Juega Hernández. No ha lanzado, ha doblado. Le ha salido bien porque de Miguel ha conseguido capturar el balón y anotar. Cinco puntos para de Miguel. Empieza recortando. Etosa Alicante que sube la línea defensiva. Se establece en una zona. Un poquito más agresiva. Ha entrado Germán. Ahí lo tenemos. Falta personal de De Miguel. Primera. Walter Germán. Ha aparecido en este segundo cuarto en el equipo de Málaga. Bremer, que va a recibir ahora, ya apareció cuando quedaban 9 segundos. Etosa mantiene a su Berni, a los dos Luis, a De Miguel y a Angulo. Cabeza, Ruiz, Germán, Garbajosa y Bremer son los que juegan en el equipo de Letosa Alicante. Falla su segundo ataque en este cuarto de manera parecida con otro fallo en triple del equipo local. Falta personal de Bremer. La primera. Parece que ha perdido un poco de la fluidez ofensiva el equipo de Unicaja. Como decimos, ha acabado la primera vuelta en un buen momento. Se metió en extremis en la copa y jugará a los cuartos contra su rival de hoy. Balón para Quincy Lewis. No entró. El rebote para Rooks. Marca jugada Carlos Cabezas. El público trata de animar a los suyos. Se da cuenta que no ha empezado el segundo cuarto como el partido. Dos minutos sin anotar, lleva Unicaja. Cabezas, qué buena la media vuelta. Luego no encontró la canasta. El balón que acaba en las manos de Lucio Angulo. Busca el contraataque. Se había quedado Cabezas. La pide, está solo pero no lo ve nadie. Quincy Lewis. Y ahora ya se incorporó Cabezas. Trataba de sorprender. El norteamericano, no lo vieron. Angulo ahora recibe Quincy. Ahí se va a quedar. Bueno, pues no ha encontrado un pasillo imposible. Encontró el camino que parecía que no existía y anotó. Se prepara Pepe Sánchez. Pepe Sánchez. Germán. Atrás para Cabezas. Casi tres minutos sin anotar, Unicaja. Bremer. El taponcito de Luis. El balón que se va afuera. Vamos a ver si es un tiempo. No, se ha acabado. Lo que indican es que como ha lanzado sobre los 24 segundos. Es un tapón, va afuera. Pierde la posesión, Unicaja. Balón para Letosa Alicante. Y atención porque Scariolo no quiere más experimentos y pide tiempo muerto. Casi tres minutos sin anotar, Unicaja. Vamos a ver en acción a partir de ya mismo a Pepe Sánchez. Como decíamos, uno de los jugadores que ya están recuperados de sus problemas físicos en Unicaja. Y que la temporada pasada estaba en Etosa. En este continuo rodar que tienen los jugadores de baloncesto que cambian muchas veces de equipo. Se da la circunstancia de que hoy hay varios en el equipo de Alicante y en el equipo de Málaga que anteriormente han jugado en el equipo que tienen enfrente. Y muchos que han coincidido también en otros equipos. Bueno, al final ha sacado, le dieron tiempo para sacar a Unicaja por la línea de fondo. No lo aprovechó. Y Pepe Sánchez ha cometido la falta personal. Las discusiones con la mesa acabaron derivando en que sacara prácticamente sin tiempo Unicaja. Un lanzamiento rápido, no hay canasta. Primera de Pepe Sánchez. Y juega Etosa. Lo hace por mediación de Larry Lewis. El lanzamiento que acaba en las manos de Sánchez. No están muy finos hoy, especialmente Larry Lewis, la pareja americana de Tosa. Dos puntos Larry, ocho Quincy. Larry Lewis es un jugador de 18 puntos por partido. Garbajosa. No, el palmeo de Rooks. ¡Dete! John Rooks, canota. Primera canasta en este segundo cuarto, pasados tres minutos y medio de Unicaja. Bernie Hernández que sufre la presión de Pepe Sánchez. No acaba de ver claro el pase. Ha tenido que ir hasta media pista, Luis. Angulo ante el Germán. El lanzamiento que no entra. El rebote para Garbajosa. Sánchez que controla. Prepara un nuevo cambio. Trifonbo. Va a entrar García. Héctor García. Huelga el balón. Sánchez no acabó de entender la jugada Garbajosa. Tocó de Miguel. Seis segundos de posesión para Unicaja. Pero antes sale Pietriz. Se sienta Garbajosa. Y entra Héctor García en el equipo de Letosa. Se ha sentado Lucio Angulo. Sánchez. El triple que no entra. El rebote para García. De Miguel. Pasos. Subiendo la bola Pepe Sánchez. Pocas pérdidas. De tres. A las manos de Germán. Ataque. Falta personal de Walter Germán. Que había jugado con Bernie Hernández en Fuenlabrada en la temporada 2002-2003. Son algunas de esas parejas o jugadores que han coincidido en otros equipos como comentábamos antes. Ahí está Bernie Hernández. Ex compañero de Germán en Fuenlabrada. De Miguel. No. El rebote para Bremer. Y Héctor García que frena la salida. Con una falta personal. Ha bajado un poco el ritmo del partido. El primer cuarto ha sido de una intensidad tremenda. Sánchez. De espaldas. Lanzamiento de espaldas a la canasta y luego hace falta personal. Se complicó ahí en esa jugada. Y ahí luego pone la mano y comete la falta personal. La presión sobre el saque por la línea de fondo de Unicaja. Balón para Bernie Hernández. Volaron los primeros cinco minutos de este segundo cuarto. Quincy Lewis. Busca la penetración con muchos problemas. Pero antes se ha encontrado un pasillo y ahora también. Aunque esta vez no ha notado Héctor García. El balón se va afuera. Sin un dueño claro en esa jugada. Germán. Con Sánchez. Bremer. Pepe Sánchez. Triple. Treinta y tres diecisiete. Falla de Miguel. Falta personal de Bernie Hernández. Y el partido enloquece por momentos. Segunda de Bernie Hernández. Sigue doblando en el marcador. Unicaja aletosa. Treinta y tres diecisiete. Vuelve la máxima diferencia. Vuelve la alegría a las gradas de este pabellón de Málaga. ¿Qué pasa? Ha sacado Sánchez para Pietriz. Florán Pietriz. Ganasta. Y además falta personal. Primera falta personal de Quincy Lewis. El adicional que no entra. El rebote. Para el propio Lewis. La diferencia que ha subido a dieciocho. Juega Bernie. Ahí se queda atrapado. Salva la posesión. Larry Lewis. Cortó con el pie. Un jugador de Unicaja. Veinticuatro segundos más para Eto'o Salicante. Un equipo, como decimos, con una progresión espectacular en los últimos diez años. El intento de tres. No va. Héctor García Maga se sale. Se la prefiere jugar de tres. Estaba debajo del aro. Ha cambiado una posible canasta de dos por un intento de tres. Pasos. El equipo de Alicante creado el 31 de mayo del 94. Un grupo de gente vinculada al baloncesto en Alicante. Al equipo Miguel Hernández. Crearon un nuevo club, el Lucentum de Alicante. Y de ahí para arriba hasta llegar a ser esta temporada líderes en la Liga CB en su cuarta temporada en la élite. La tercera consecutiva. Héctor García ha dado un gran pase a De Miguel que espera que le caiga encima a Piotrí. Falta personal. Tiros libres. Cambio. 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 Entrará Weygan. Vuelve Nacho Rodríguez. El número 10, Axel Weygan. Es un argentino que viene del Universal de La Plata. Anotó el primero. Allá va con el segundo. Este es Weygan. Este de Miguel. De Miguel que pone el marcador en 35-19. Tres minutos. Ya habremos llegado al descanso. G.R. Bremel. Cambio de posición. Intentó ahí un malabarismo. No ha podido controlar Piotrí. Entonces, jugará Etos Alicante. Es Cariolo que no para de dar instrucciones a pesar de que el marcador le es muy favorable. Nacho Rodríguez aguanta y aguanta. Sigue Nacho. El pase picado para de Miguel. Pero de Miguel que no anota falta personal de Weygan. Buena la asistencia de Nacho Rodríguez. Jugador que estuvo seis temporadas en el Unicaja. Y que bueno, mantiene una conexión con este equipo. Parte de la familia. Forma parte del staff directivo de Unicaja, su hermano. Tiros libres para Sean Rooks. El primero no. El público que anima a Rooks. Jugador que se ha ganado a la afición en el tiempo que ha estado aquí en Unicaja y que está tocando ya a su final. Y que no es malo lanzando tiros libres. De hecho, los que había lanzado poquitos hasta ahora los había notado. Estos son sus primeros fallos. Falta personal de Florán Pietrius. Es la segunda peregrinación hasta la otra canasta. Antes habrá un cambio. Volverá, bueno, volverá Oriol Junien. Pero como lo va a hacer por Larry Lewis. Esperará los tiros libres. Se anota el segundo, habrá cambio. Primero dentro. Y fue un poco considerado que la confianza en Larry Lewis ya ha caducado. Solo ha notado dos puntos en el primer cuarto y este tiro libre. El segundo está dentro. Hay cambio. Un poquito de meditación para Larry Lewis en el banquillo. Y entra Oriol Junien. Ahora el juego interior se potencia en el equipo de Alicante con Junien y Demiguel. Bremmer de tres. Adentro. 38-21. No consigue recortar diferencias. De tos Alicante. A 16 llegó Unicaja en la primera parte y casi está ahí. Falla el triple Nacho Rodríguez. Balón en el rebote para Rooks. ¡Uh! Tremendo. Tremendo. Impresionante. Con una exhalación. Entró Florán Pietrius. Vaya culminación de contraataque. Recupera Bremer. Desconcierto en el equipo de Alicante. Pietrius que no puede controlar ahora. Arriba le decía a la Pepe Sánchez a Bremer. Arriba se la tenías que haber lanzado. Ahí tienen. Con una exhalación. 40-21. Máxima diferencia. 19 para Unicaja. Está jugando Unicaja algunos de los mejores minutos de la temporada. Valdrá la canasta de De Miguel. Falta personal de Rooks. Sean Rooks. Puede haber jugado de tres para De Miguel. Tienen la impresionante estampa de Sean Rooks. Jugada de tres para De Miguel. 40-24. Todavía no ha llegado Etos Alicante a los puntos que ya tenía al final del primer cuarto. Unicaja que tenía 28. Walter Germán por la línea de fondo. Corta Héctor García. Nacho Rodríguez. Se quita de encima a Pepe Rodríguez. Dale la canasta. Nacho Rodríguez se había quitado a Pepe Sánchez. Con un empujoncito. Que es lo que reclama el público. Se lleva la mano a la ingle. Quizás ha hecho ahí un esfuerzo Nacho para sacar la ventaja y poderse levantar a canasta. Sánchez. El rebote para De Miguel. Allá va Nacho Rodríguez. Ha encontrado pasillo. Tapón de Rooks. Y otra vez quería machacar la canasta. Petrus. El partido está loco. Nacho Rodríguez se la juega de tres. Partido está absolutamente roto. Cantidad de contraataques. Cantidad de acciones. Intentadas pulminar con mates. 40-29. Máximo acercamiento de Tos Alicante. Que se ha puesto a once. Justo al final de este segundo cuarto. No tira Germán. El tiempo se acaba. Tiene que lanzar como puede Pepe Sánchez. Y por qué ahora se para el partido. Había capturado el rebote el equipo de Letosa. Y quedaban, desde luego, más de un segundo. ¿Qué queda ahora? Sí. Quedaban dos y pico, sino tres. Había pedido tiempo muerto Etosa, Alicante. Aunque no sé, porque Trifón Poc no parece estar muy convencido. Desde luego, un segundo y una décima no es lo que quedaba. Vamos a ver si retrocede el reloj. Ahí tiene el marcador. Este cuarto lo está ganando al final el equipo de Alicante. Protesta a Trifón Poc porque no es lo mismo tener tres segunditos que tener uno. Si tienen uno y además van a sacar por la línea de fondo de su canasta. Siguen las explicaciones con García Ortiz. Mientras vemos algunas de las acciones que nos está dejando este primer periodo. Estos dos cuartos iniciales. Algunas acciones espectaculares. Especialmente por parte de Unicaja. El próximo partido de casa tendrá lugar el próximo martes 25 de enero a las 9 y 10 de la noche. El partido de Lugina es el final de mañana. El partido de Lugina, Unicaja, Ondas, Gama, Frankfurt. Se anuncia ahora por la megafonía el próximo partido de la Euroliga. Que va a tener ya mismo Unicaja el martes. Contra los alemanes de Frankfurt, el Skyliner. Todavía se recuerda aquí el partido que resolvieron con un triple en el último instante. Contra el Tao en la Euroliga. Con un triple de Chus Lázaro. Bueno, pues vamos a ver. Se han quedado con un segundo, una décima. Pues un segundo, una décima da para que Oriol Junién haga esto. Y lo corte Rooks. Muy complicado. Claro, le está diciendo Trifón Poc. Que cómo le manda la bola a un jugador. Ahora Héctor García le toca amistosamente la cara a Junién. Diciendo, cómo, cómo le manda la bola a uno que está defendido por tres. Si había uno de los Luis solo en media pista para intentar el lanzamiento. En fin, es lo que pasa. Es lo que tiene. Final de segundo cuarto. Llegamos al descanso. Se ha recuperado. Tiempo de descanso. 40, 29, 11 puntos de ventaja para Unicaja. Vuelven los protagonistas a la pista. ¿Qué cosas nos ha dejado la primera parte? Pues ahí tienen en imágenes algunas jugadas. Mirando la estadística hay una cosa curiosa. Que es que Etos Alicante solo ha hecho siete faltas. Cuando un equipo hace tan pocas faltas, está bien. Pero también quiere decir que se ha defendido poquito. Vean ahí a Rizaché. Este es Pietrius. Otro de los mates. Rizaché había hecho a una mano. Pietrius lo ha hecho a dos. Ha habido jugadas espectaculares. Casi todas por parte de Unicaja. Que ha repartido muy bien el esfuerzo. Han llegado a anotar dos, cuatro, seis, ocho. Hasta nueve jugadores diferentes. De los diez que han intervenido. En cambio, poca aportación anotadora en el equipo de Unicaja. Que casi todos los puntos se lo han hecho Quincy Luis y de Miguel. Eso es como ha ido hasta ahora la jornada. Añadan ese último resultado el Granada-Wintertour-Barcelona. Que ha acabado hace unos instantes. 72-81. El Barcelona pasa a tener trece victorias. Las mismas que Tosa en tercera posición. Lo demás, lo que hemos ido comentando. Victorias que dejan al Real Madrid al frente de la clasificación. Veíamos la del Plus Pujol Lleida. Que abandona la última posición. Ahí lo tienen. Ganó Alcaja-San Fernando. ¿Y de qué manera? Victoria del Echerriobrogan. Del Tau. Del Gran Canaria. Del Juventud. Que ganó al Girona. El Pamesa esta mañana es espectacular. 104-106. Y el Wintertour-Barcelona. Hace unos instantes. Partido que ha empezado a las siete. Ha concluido ya cerquita de aquí en Granada. Pues así está la clasificación. Lo que decíamos. El Real Madrid 15. El Tau 14. Con trece bien en Etosa. Y Wintertour. Con doce Gran Canaria. Y Pamesa. A Deco 10. Unicaja 9. Los ocho primeros. Abajo. Con cuatro un Elko. Y plus Pujol Lleida. Con seis y siete. Ya ven que hay ahí un atasco tremendo por salvarse de la quema. Veremos con cuántas acaba Etosa y Unicaja la jornada. De momento los dos primeros cuartos. El primero clarísimo para Unicaja. 28-13. El segundo no tan claro. Aparentemente parecía que sí. Pero lo ha acabado dominando Etosa en el marcador. Aunque no ha conseguido girar el signo del partido. Pero eso sí. Se ha puesto a once. Y ha abierto una luz de esperanza para los seguidores alicantinos. Está jugando la primera posesión Unicaja. Garbajosa ha encontrado a Risa Sheen. Que anota. Aparte del mate aquel tan espectacular. Risa Sheen no había anotado ninguna canasta. Juega Nacho Rodríguez. Que ha hecho cinco puntos en el segundo cuarto. Está Angulo. Están los Luis. Y está De Miguel en el equipo de Letosa. De Miguel le conceden el tiro. Y anota. De Miguel. Máximo anotador del partido. 12 puntos. Sube Carlos Cabezas. De Don Gial. Bremer. Vázquez. Risa Sheen y Garbajosa. Son los cinco que ha puesto en acción Sergio Scariolo. Ahí está Garbajosa. Se cierran sobre él. Ha conectado con Fran Vázquez. Que se ha quedado corto en el vuelo. Vázquez jugó el primer cuarto. El segundo no. Falla. Larry Lewis. Trata de salir con un poquito de velocidad. El equipo de Unicaja. Pero ahora se está aplicando ya más en defensa. Su rival. Qué buen pase. Qué buen pase ha metido Risa Sheen sobre Vázquez. Falta personal de Nacho Rodríguez. Primera. Vean ahí. Amaga un poquito. Mete el pase. Vázquez que había ganado muy bien la posición. Y que ahora está en la línea de tiros libres. Falló el primero. El jugador que más tapones pone en la liga. Ha fallado ahora los dos. Hoy no ha puesto ninguno. Pues oportunidad para Etos Alicante. Para bajar esa barrera siempre importante en el aspecto psicológico de los 10 puntos. No entró el lanzamiento de Quincy Lewis. El rebote para Risa Sheen. Desperdició esa primera oportunidad de Etos Alicante. Cabezas gana la línea de fondo. Risa Sheen en la penetración. Falta personal. Lucio Angulo. Primera. Dos minutos se han jugado del tercer cuarto. Una canasta para cada equipo. Cabezas. Busca Risa Sheen. Se da la vuelta. Lanzamiento. Balón al hierro. Cierra bien el rebote de Miguel. Nacho Rodríguez. Estudia la situación. Encuentra pasillo. Pero esta vez ya no se arriesga. Aguanta. De Miguel. No están excesivamente bien colocados los jugadores de Tosa. Y se les está acabando el tiempo. Tiene que lanzar y anota. Larry Lewis. Una sola canasta anotada en el primer cuarto hasta ahora. Uno de los pilares de la buena temporada de Tosa. Pues bajaron de los diez. Cuarenta y dos. Treinta y tres. Vuelve al partido el equipo de Alicante. Garbajosa. Queda anulada la jugada. Pasos. Balón para Tosa. El banquillo alicantino empieza a reaccionar. Hay jugadores que ya están animando a sus compañeros que están en la pista. Y es que la situación está cambiando. Bueno. Agua. Directamente a las manos de Bremer. Se había animado Larry Lewis con la canasta anterior. Pero este lanzamiento... Ni se ha acercado a la canasta. Alguien se ha llevado un golpe. Lufiangulo se ha llevado un golpe. Y Nacho Rodríguez ha cometido falta personal. Es la segunda. Ya está la bola en juego. Cada vez cuestan más las canastas. Triple de Garbajosa. Para desatascar este inicio de cuarto en el que Unicaja había perdido un poquito el ritmo. Vamos a ver qué hace Tosa ahora. Pues de momento perder el balón. Y una antideportiva de Quincy Lewis. Antideportiva de Quincy Lewis. Pues habrá tiros y banda. Y se han hecho siete faltas los jugadores de Tosa en todo el primer tiempo. En dos cuartos ahora ya llevan cuatro en menos de cuatro minutos. Estas cosas suelen suceder. Igual Trifon Poc en el vestuario ha incidido en el tema de la defensa. Pero la defensa es intensidad, concentración, no hacer por hacer. Las faltas. Falló el primero Rizaché. El segundo también. Le va a salir bastante barata la jugada a Luis. Jugará de banda Unicaja. A ver si a Angulo le han puesto un tapón en la nariz. Del golpe anterior quizás se ha sangrado un poco. Allá va Bremer. Y Garbajosa que se lleva la falta de Larry Lewis. Quinta de equipo en este cuarto. Los tiros. Tiros porque ya han superado las cuatro. Jorge Garbajosa. El balón al hierro. ¡No! Ahí está Ascariolo. Que coincidió con el que comentábamos que le habían puesto un momento un tapón en la nariz con Lucio Angulo. En el Real Madrid y en el Tau. Juntos ganaron una liga en Madrid y una copa en Vitoria. Un puntito para Garbajosa. 4-6-3-3. Cuatro minutos jugados del tercer cuarto. Nacho Rodríguez. De Miguel. Se la juega de tres. No. Al hierro. Toca Vázquez. Recupera cabezas. Risaché. Vanfrenado. La pide Risaché. Está solo Garbajosa en la parte baja. Inicia la circulación. Juega con Bremer. El tiempo que se acaba. Bremer que anota. ¡No! Pues se ha ido a 15 otra vez Unicaja. Lleva un parcial de 6-0. Había bajado a 9 Tosa. Se ha vuelto a ir Unicaja. Quincy Lewis. Hay falta personal de Bremer. Segunda. Esta es la repetición. y es la primera falta que comete en este cuarto el equipo de Málaga. Larry Lewis con Nacho Rodríguez. La que tienen Risaché y Quincy. Angulo. No consigue anotar pero acaba la jugada de Miguel. Muy atento. Angulo sigue estando en 0 puntos. Cabezas. Bremer con Garbajosa. Garbajosa va a recibir falta en ataque. Primera falta personal de Jorge Garbajosa. Se va Nacho Rodríguez. Vuelve al partido Berni Hernández. Angulo a punto de perder. Perdió. Cabezas. No va a llegar de Miguel. Metió la mano por debajo. Ya había entrado la bola. Canasta de cabezas. Trifón Poc que se mira al partido con una cara de pocos amigos. Va a tener que recordarle a sus jugadores falta personal de Fran Vázquez. Tercera. Les va a tener que recordar que se trataba de jugar dos vueltas no una sola porque en las últimas jornadas no se le dan bien las cosas al Etosa. Recupera cabezas. Y se asheca si se deja la bola atrás. Al otro lado estaba solo Bremer. Ya ha recibido. Vuela Bremer. Falta personal de De Miguel. Falta un poquito de coordinación en los esfuerzos defensivos de Betosa. Y Trifón Poc pide un nuevo tiempo muerto. Ya saben que el pabellón de Unicaja hace muchas y muchas y muchas temporadas que siempre está lleno. Y eso es algo bastante habitual en la FB. Los pabellones siempre tienen una gran entrada pero esto en concreto es de los que está lleno siempre. Y el público además se divierte y se lo pasa en grande. Tenemos en la línea de tiros libres a Fran Vázquez. Ha anotado el primero. Allá va con el segundo. El rebote para De Miguel que estaba ahí teniendo una conversación con Garbajosa mientras lanzaba Vázquez. A De Miguel lo dejan solo pero ahora no tira. Larry Lewis. Se la va a jugar de tres Berni. No. El rebote. Falta personal de Garbajosa. Segunda. Ahora llega a las cuatro de equipo en este cuarto el Unicaja. Aguanta Berni. Quincy. Muy complicado. Muy complicado. Forzando mucho la situación Quincy Lewis. El balón de Garbajosa ya ha sacado en contraataque. Bremer. Atrás. Tan atrás. Casi llega Quincy. Diez pérdidas. Diez pérdidas lleva ya Unicaja. Ha subido a 16 la diferencia otra vez. Máximo 19 en el 40-21. Héctor García que está en la cancha es el que ha puesto en juego el balón. Vaya canastón ahora de Larry Lewis. No era fácil. Carlos Cabezas picando el balón. Anticipación defensiva. Falta personal de De Miguel. será la tercera. Y más tiros libres porque está ya pasado del equipo de Alicante. Se sienta a cabezas y va a volver Pepe Sánchez. A pesar de que Pepe Sánchez ya está recuperado parece ser que Chus Lázaro va a acabar la temporada en Unicaja. Se le va a mantener en la plantilla. Chus Lázaro que por cierto también jugó en Alicante la temporada pasada. Es curioso porque ya el año pasado coincidieron en situación parecida Sánchez y Lázaro. Lázaro después de algunas jugadas que han decidido como ese triple europeo. Se ha ganado la confianza de Scariolo y se va a mantener en el equipo. Ahí está Quincy que está forzando mucho la máquina. Ha salvado vuelve a levantarse y ahí falta personal. Parece que De Fran la cuarta de Fran Vázquez. Se va al banquillo Fran Vázquez y entra Sean Rooks. Tiros libres para Quincy Lewis. Está en ocho puntos lejos de los dieciocho habituales en él. Larry está en ocho también lejos de los dieciocho de los dieciocho que también anota. Es decir, faltan puntos de ellos. Y hemos visto a Karma Lluberas que forma parte ahora del equipo de entrenadores del Unicaja. entrenador asistente asistente voluntaria ahí la tiene que va a estar un tiempo trabajando con Escariolo. Karma Lluberas una mujer que ha hecho grandes cosas en el mundo del baloncesto femenino y que ahora reivindica el porqué las mujeres no pueden dirigir un banquillo de la ACB. Escariolo se desespera porque se desespera y se gana una técnica porque han dado canasta de dos en la jugada del tiro libre porque ha palmeado de Miguel consideran que Quincy Lewis solo ha notado uno ahora se había dado cuenta Escariolo y vamos a ver porque ahora es cuando vienen aquellos momentos en los que se acumula la faena falta personal para empezar después de de Rux parece falta personal de Rux que sería la tercera después técnica a Escariolo esta es la jugada vean la mano de Miguel hay un árbitro aquí no se da cuenta nadie porque ha sido uno que había en medio de la pista justo delante de nuestra posición que ha dicho dos y cuando ya volvían a otra jugada es cuando Escariolo ha irrumpido en la pista y claro se ha ganado la técnica como ya estaban en tiros habrá que lanzar los tiros de la falta los tiros de la técnica y el balón será para Etosa bueno pues el equipo de Alicante si es capaz de aprovechar esta jugada puede volver a meterse en el partido tratan ahora de reparar un problema con esa publicidad por fin aparece alguien con la herramienta adecuada o eso es lo que parece en la primera vuelta de Etosa ganó 66 64 a Unicaja aquel día Larry Lewis hizo 15 puntos Nacho Rodríguez también 15 claro si comparamos estos dos jugadores hicieron 30 aquel día hoy llevan 13 bueno tiros libres Quincy Lewis anota el primero ahí habla con el segundo lo anota estos podríamos decir que corresponden a la falta personal de Sean Roots sigue tirando Quincy Lewis los de Scariolo lleva 3 queda 1 se lo están explicando a Bremer Garbajosa se lo explica a Bremer que no se ha enterado 4 balón de banda producto de la técnica al banquillo sacará de Miguel esto hace que se ponga a 9 Etosa y si sabe aprovechar este ataque habrá pegado un recorte a la diferencia que lo mete en el partido el público que empieza a darse cuenta que la situación se complica Bernie en medio del griterío ha contactado con Larry Lewis el tiempo que se acaba hace volar al defensor Bernie canasta de 2 6 puntos de una atacada para el Etosa que acaba de colocarse a 7 53 46 nunca ha estado tan cerca en el partido desde que empezó la escapada unicaja al darse el pistoletazo de salida y llegar hasta los 19 puntos es el mayor recorte Rooks no anota hay falta personal de Héctor García la segunda tiros libres para Sean Rooks ya saben que en esto del baloncesto nunca hay que perderse detalle que los partidos van y vienen empiezan muchas veces y este ha vuelto a empezar la nota Sean Rooks 5 puntos llevan el partido ahí está los dos adentro 5 5 4 6 minuto y medio para acabar el tercer cuarto ahora la participación de los más de 10.000 espectadores es total falta personal en ataque Héctor García tercera dos faltas de Héctor García y respira Monicaja Pepe Sánchez jugando con Rooks por los suelos Garbajosa falta personal de De Miguel cuarta tiros para Garbajosa y De Miguel que se coloca con 4 lo mismo que Fran Vázquez son piezas que ya van a tener difícil encaje en el resto del partido Garbajosa que anota vuelven los 10 de diferencia están sus promedios como vemos Garbajosa pues 4 0 para Unicaja que vuelve a ensanchar la distancia no ese aliup se queda corto pasos de Rizache se va de Miguel con 4 faltas y entra Junien ha estado en juego en el primer cuarto y no ha capturado ni un rebote ha puesto un tapón en el segundo ha capturado un rebote claro Trifón Poc espera más bajo los tableros de Uriol vamos a ver si ahora se lo da ahí está Junien el partido está muy caliente ha entrado en un momento complicado se queda la bola Rooks último minuto se le está yendo la oportunidad al equipo de Alicante Bremer con Garbajosa al otro lado Rizache Bremer muy lejos no anota el balón para Letosa sube la bola Berni solo queda una jugada si no pierde la bola Letosa Luis aguanta Quincy pues tendrá que mirar el aro pues si va a tirar desde ahí porque se acaba se acaba se acaba media vuelta sobre la bocina complicado muy complicado final del tercer cuarto 57 46 11 arriba para Unicaja que ha visto como en un momento con seis puntos consecutivos se había acercado a tan solo siete el equipo de Alicante pero no ha ido más allá y vuelve a tener la situación bastante controlada 14 puntos para Garbajosa que ha notado ocho en este cuarto estas son jugadas de este cuarto Rizaché su segunda canasta y única hasta el momento las dos únicas de Miguel que está en 16 esta es la acción en la que Fran Vázquez no ha podido anotar ahí lo vemos repetido se queda corto en el vuelo jugadas que vemos a ritmo de bulería bulería Gisbal que nos da un respiro esas megafonías que se ponen tan estridentes 16 puntos de Miguel 14 Garbajosa 13 Quincy Lewis son los máximos anotadores del partido en este último cuarto entran con cuatro faltas personales Fran Vázquez y de Miguel y ahí tienen la estadística comparada ha ido bajando un encaja en el porcentaje de tiros y se ha casi equilibrado ahora lo de los triples de Tosa 2 de 12 le está haciendo mucho daño en el rebote también hay un claro dominio a favor del equipo de casa se coló y anotó Larry Lewis 5-7-4-8 el partido se aprieta estamos en el último y definitivo cuarto Bernie Sánchez Bernie Bremer hay que tirar sobre la bocina vale vale la posesión es para Unicaja tocó Rux con acierto y recuperó Unicaja y ahora seguirá siendo de Unicaja los últimos 12 segundos de este nuevo ataque un minuto ha volado ya del último cuarto quedan 9 Bremer con Bernie Bernie Rodríguez Pepe Sánchez no entra vuelve a tocar Rux pero esta vez ya no puede salvar aunque ha dado en el Bremer ha estado hábil el balón ha dado en el cuerpo de un jugador de Letosa vuelve a ser para Unicaja Rux está despejando los balones hacia sus compañeros y continúa este prolongado ataque tercera opción tampoco va el rebote lo captura Junien segundo rebote de Uriol Junien en el partido ha tocado dice Bremer 16 segundos de posesión para Letosa sale de los bloqueos Quincy se la juega de 3 tocó la parte superior nada juega Unicaja está ahí Letosa pero no consigue acercarse Junien y Unicaja va salvando tranquilamente la situación balón para Berni insiste tampoco rebote para Larry falta personal de Pepe Sánchez tercera quedan 8 minutos la diferencia está en 9 Larry Lewis para Junien allá va Junien inicia la circulación Canasa a 7 se ha puesto otra vez a 7 Letosa 57-50 con 7 y medio por jugar va el triple no falló Bremer a las manos de Berni falta del que está en el suelo Berni Rodríguez bueno uno dice Berni Rodríguez y otro dice al revés vamos a ver Berni Rodríguez y Scariolo que no quiere que la cosa se apriete más y pide tiempo muerto el claro el claro dominador siempre ha sido Punicaja pero llegado a este punto Scariolo no las tiene todas consigo ya ven el primer cuarto es el que ha marcado el partido porque los otros dos cuartos ya han estado más igualados incluso en favor de Letosa probable pero esas cosas siempre se ven a toro pasado que si Letosa hubiera llegado al partido a la hora prevista a las 8 y media ahora la situación sería diferente el palmeo no por dos veces se ha salido el balón de la canasta de Unicaja ni Berni Hernández ni Oriol Junien han podido apretar más el resultado juega Unicaja en busca de distanciarse de nuevo Sánchez adentro tres ahí está la diferencia se hubiera puesto a cinco el Letosa y lo que ha pasado es que se ha ido a diez Unicaja controla Berni se la juega no el rebote para Junien hay falta personal ahora ha aparecido bajo los tableros Junien está capturando buenos rebotes ahí tienen un aficionado clásico en la afición de Unicaja a punto de recuperar Garbajosa va a repetir el saque Quincy con Larry Bernie Hernández espera que aparezca Quincy se coló dobla el balón vaya lío vaya lío se la queda Junien sin ángulo vaya canastón acaba de meter Junien 60-52 entramos en los seis últimos minutos está Fran Básquez en la pista Garbajosa falta pues era la tercera de Quincy ahí lo tenemos balón atrás para Bernie Rodríguez Pepe Sánchez Garbajosa falta personal Barry Lewis segunda tiros libres para Garbajosa está Unicaja evitando que se le complique el partido ha habido un momento que parecía que se iba a meter en un final difícil difícil pero está superando la situación anotó los dos Garbajosa 16 puntos los mismos que de Miguel que sigue en el banquillo con cuatro faltas angulo falta de Bremer tercera la diferencia vuelve a estar en 10 6-2 5-2 pocos puntos hoy para el ataque de Tosa que tiene un promedio en el campeonato de casi 82 por partido hoy está en 52 30 puntos menos se van a pitar pasos a Quincy Lewis el alivio canastón de Vázquez está resolviendo unicaja había podido ponerse a 5 y Tosa el balón se negó a entrar en aquella jugada que por dos veces Berni y Yuñen no consiguieron anotar y después ya ha vuelto a respirar el equipo de Málaga Fran Vázquez queda eliminado quinta falta personal entra Rux quedan 5-0-4 y la diferencia es de 12 tiros libres para Berni anotó Berni 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 lleva tres puntitos solo cuatro el desafío para el Etosa 10 puntos en 5 minutos para Unicaja ese es el respiro que tiene Pepe Sánchez con Berni Atrás Sánchez, Amaga, Berni, cambian de orientación la jugada, triple. El partido se le va, está jugando ya desquiciadamente Quincy. Quincy Luis hace rato que ha olvidado el sentido colectivo de este deporte. Ahí tienen la repetición del triple y el partido se mueve otra vez en las cifras que han sido más habituales. Ha estado más rato la diferencia de Unicaja entre los 10 y 16 que no por debajo de los 10. Falla Sánchez, Angulo ha capturado el rebote y en ataque está jugando ya Berni Hernández de 3, triple de Berni Hernández. 10 otra vez, pero cada vez queda menos, 4-10. No tendrá nada que ver el partido de Copa que jugarán estos equipos en los cuartos de final. Aquello será otra historia, un partido de Copa siempre es diferente. El ganador de esta eliminatoria entre Tosa y Unicaja se enfrentará al ganador en semifinales del Winterthur Barcelona, Pamesa-Valencia. Impresionante la acción que hay por el baloncesto en Málaga. La cantidad de equipos de categorías inferiores que generan esa gran cantera que tiene Unicaja. Vamos con los últimos 4 minutos de partido. Pepe Sánchez atrás para Berni. A controlar, marca jugada. Ahora quiere ataques largos Unicaja. Bremer se levanta. Adentro. Anotó Bremer. 6-9-5-7. Cruza ya la media pista. Berni Hernández. Continúa atrás para Quincy que insiste en forzar mucho la máquina. El rebote para Rooks. El partido ya parece que es Unicaja. Pero todavía Tosa lo va a intentar. 3 minutos. Se deja el balón Berni. Antideportiva de Rooks. Nunca se sabe lo que puede pasar. Ahora Rooks le acaba de echar una mano tremenda a Etosa. Cuarta falta personal de Rooks. Tiros libres para Angulo que no se ha estrenado. Y lo hace ahora. Segundo tiro libre. No. Falla. Balón de banda. No, no puede haber cambio. Lo pide de Miguel. No ha anotado Angulo. No puede haber cambio. Balón de banda. Producto de la antideportiva. Balón para Larry Lewis. Berni. Amagó. Pero no lanzó el triple. Pide un bloqueo. Encuentra un pasillo. Saca. Larry Lewis. Paso. Ahora se produce el cambio. Se va Yuyen. Y entra de Miguel. Yuyen que ha mejorado mucho su aportación en este último cuarto. Cuatro puntos, tres rebotes. Mejorado mucho en relación a los anteriores. Últimos tres minutos. Siguen pasando los trenes de la reacción, los trenes de la victoria por las estaciones donde están los jugadores de Letosa, pero que pocas veces se suben. Rooks. Lo suyo, despejar balón. Para que tenga una nueva oportunidad su equipo. De Miguel ha salido muy lejos. Falta personal. Y esta en el Martín Carpena. El equipo sigue subiendo. El camino de sumar la victoria. Diez. Se pondrá a la altura de Estudiantes, que es el séptimo. Tremers. El balón para Berni de tres. Triple. 72-58. 14 arriba. Dos minutos por jugar. Este triple de Berni Rodríguez casi cierra el partido. Y ahora falta personal del propio Berni. Es la cuarta. Hay un nuevo tiempo muerto. Quedan 1'41. Tricón Poc que querrá todavía decir algo. Por lo menos mejorar la imagen en estos instantes finales. Pero todo viene, como vemos, del primer cuarto. Y ese 28-13 de salida a veces no se valora, no se mide con exactitud. Lo que supone arrancar con una diferencia tan grande. Sí que los partidos son muy largos. Pasan muchas cosas. Pero venir de un menos 15. Y esa es la jugada. Esa es la jugada. ¿Ven? No entra. De haber anotado ahí el Etosa, se ponía a 5. Y en la jugada siguiente ha anotado un triple. Unicaja y se ha ido a 10. Pero esos dos tiros anteriores que han dado en el aro y no han caído. Han marcado a la larga el futuro del partido. Vuelven los protagonistas. Quedan 101 segundos para ver. Los aficionados de Unicaja. Que no abandonan el pabellón. Al menos ese que veíamos, ¿no? Luis que falla. Trifón Pop. El cordobés. Que ha hecho grande a Letosa esta temporada. Con cuanto a la larga el Luis. Claro, tampoco era normal que en la jornada 12 que Letosa fuera líder. No porque fuera líder, pero es que llevaba 11 partidos ganados y uno perdido. En una temporada se pierden muchos partidos. Lo que sucede es que al equipo de Alicante le están viniendo ahora las derrotas todas de golpe. Bremer hace un ensayo muy alejado. El balón es para Letosa. Está Pietrius. Ahí lo tenemos. En acción. Angulo. De Miguel. Bien al bloqueo. Angulo que se levanta. Al hierro. Se la queda Rooks. Gran trabajo de Rooks bajo los tableros. Gran aportación de Rooks. Ha capturado. Diez rebotes. Un par de tapones. Gran aportación de Rooks. Bueno, esa tampoco quiso entrar la de Sánchez. Estamos en el último minuto. Balón para de Miguel. Canasta y falta de Sánchez. La cuarta. Puede ser dos más uno. Siete, dos, seis, uno. Quedan 33 segundos. Seguiremos calentando motores camino de la Copa. La nota de Miguel. Jugada de tres. A diez se pone a través del marcador. La Copa. De diecisiete al veinte. Febrero. Zaragoza. Falta de Berni. La cuarta. Le está costando al partido acabar. Cuarta no. Quinta. Jugador eliminado. Quinta de Berni. Rodríguez. Se va con trece puntos. Ha anotado tres triples. Jugará estos últimos segundos Rishashier. Quincy. Con el otro Bernie Hernández. Se la juega. No entra. El rebote. Se lo queda Larry Lewis. Y adentro. Falta personal. De Miguel eliminado. Quinta. Quinta falta personal de De Miguel. Y aún quedan cinco segundos. Siete, dos, seis, cuatro. Tiros libres para J.R. Bremer. El primero dentro. Y el segundo. A las manos de Larry Lewis. Una última jugada. Uriol Junier. No entra. Final del partido. Unicaja. 73. En dos Alicantes. 64. Desde Madrid.